Lupita, Lupita, ay Lupita, Lupe, 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 Ay Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa, si Lupita, baila Lupita, si Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita. Ay, ay, ay Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor De apagar su linternita mientras que pasa mi amor Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Gracias por ver el video Gracias por ver el video